Si Dios puso la manzana fue para morder Adiós, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real Me parece natural, letal Así que pones a bailar Que te pongas freno cuando te pones a sudar Ámalo en mi loco pa' sentir tu flow Diseñate niña pa' llamar la atención Te mantiene en tensión sin bajar la presión Tu sudor no tiene que dar la fecha de inspiración Déjamelo de este Estoy un vampiro bien de mente Déjamelo de este